¿Qué es el rey Carlos? El rey tiene cinco nietos entre sus dos hijos, el príncipe Harry y el príncipe William. Según los informes, el rey quería darle a Lilibet, que cumplirá dos años el 4 de junio, un regalo que ella usará y, será, suyo. Según New Idea, las fuentes informaron que el rey Carlos ha hecho que sus ayudantes busquen una casa de cubículos hecha a medida, similar a la que tenían la reina y la princesa Margarita cuando eran niñas. La fuente agregó, ella lo recordará para siempre, será la sorpresa definitiva. A diferencia de Archie, que nació en el Reino Unido, Lilibet nació en los Estados Unidos. En junio pasado, Lilibet celebró su primer cumpleaños durante las celebraciones del jubileo de Platino de la Reina, y estuvo en el Reino Unido para la ocasión. Harry y Meghan viajaron al Reino Unido con sus dos hijos, aunque no estuvieron presentes en ninguna de las celebraciones del jubileo. Durante su estadía en el Reino Unido, se informó que la pareja había organizado una fiesta para su hija, con imágenes y clips de la ocasión presentados en sus docu-series de Netflix. A principios de este mes, Archie celebró su cuarto cumpleaños, el mismo día de la coronación del...